Yo no firmé ningún acuerdo. Lo que firmé fue una lista de asistencia. Fue lo que dijo Benito Sánchez, el trabajador que fue suspendido de sus labores en el rastro ejidal de la calle Aldama por no haber asistido al informe de gobierno del presidente municipal Fernando Bautista Dávila. Detalló que al llegar a la reunión le entregaron una libreta para que se anotara y que nunca le dijeron que sería utilizada para manifestar que estaban de acuerdo con las decisiones que ahí se tomaran. Yo no firmé un acuerdo así como tal. A mí me pasaron una libretita y yo pregunté al muchacho Roberto Peña que para qué era la firma. Me dijo que para la asistencia. A mí nunca me dijo para el acuerdo. Eso es lo que pasó. Y nosotros, yo no entiendo por qué no descansa el señor Yeka. Yo no tengo por qué ir a un informe de él, del señor presidente, si yo no estoy de acuerdo. Que él dice que firme ese acuerdo no es cierto. Nos vamos a pasar una libretita donde nos apuntamos de la asistencia. Ahora, yo no entiendo por qué si él no es mi jefe. ¿Por qué me descansa? No es mi patrón. Aquí mis patrones son todos los que lleven a un animal de ella a matar. El trabajador cesado comentó que existen otros compañeros que se encuentran en la misma situación. Sin embargo, no quieren dar ningún tipo de declaración por temor a que el representante de la agrupación, José Yescas Pérez, tome represalias en contra de ellos. Agregó que hace unos días entró a trabajar una persona que tenía tiempo que no asistía a las reuniones y que sí fue al informe del presidente municipal, situación que calificó como injusta. Sí, no he querido hablar. Son otros dos más. Un cargador y un aliñador. ¿Y ellos, usted ha platicado con ellos? Pues sí, pero no quieren abordar por lo mismo, que tienen temor. No quieren salir así, ni su nombre, doy por lo mismo. Como un muchacho que no había ido ahí a trabajar en meses y nomás por ahí ir a acompañarlos al... ¿Cómo se llama? Al informe. Al informe. A él sí lo metieron a trabajar y mientras que el señor Rinda también, pues, ¿de dónde va a sacar? Y a él sí lo metieron. O sea, ¿cómo está eso? Y si dicen que hubo acuerdo, nosotros fuimos en la lista. Hay unos que ni firmaron porque no fueron a esa reunión y ellos sí están trabajando. Además dijo que esta no es la primera ocasión que lo descansan, pues en diciembre del año pasado también lo suspendieron bajo el argumento de que estaba dividiendo a la agrupación. Este, no, ya había pasado el diciembre pasado también, el año pasado, también me descansó, no me quería... No me quería, este, que yo entrara al rastro. ¿Por qué razón? Pues no sé, dijo que andábamos dividiendo o no sé, cosas que él mismo... Pues yo la verdad ni sé, ni le conozco esas cosas, pero... Pues yo no me dedicaba a mi trabajo, iba yo a Papaloapan, a la más bonita. Y, pues yo, pues, mi trabajo nomás. Y decían que yo estaba dividiendo porque subió mi mujer acá a ver al comisariado y que... Bueno, un montón de cosas que sucedieron y... Y ya no me quería admitir ahí a mi rastro. Otro detalle que reveló es que los trabajadores tienen que pagar una cuota diaria de 140 pesos para poder laborar en el rastro de Aldama. Esta cuota es cubierta de manera grupal. Y nosotros estamos pagando el piso de 140 pesos entre los aliñadores. ¿Por qué me hace esto a mí, pues? ¿Eso 140 cada cuánto lo pagan? Diario. ¿Eso 140 los pagan ustedes para poder trabajar ahí? Para poder trabajar. ¿Y cuánto le pagan? Pero es un grupo, o sea, si somos seis, pagamos los 140. Para finalizar, comentó que tiene temor de que cuando le levanten el castigo, el dirigente de los carniceros tome algún tipo de represalias en su contra. Es por ello que pide la intervención de las autoridades para solucionar este tema. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.